Thor, número 8. Hammerfall, parte número 2. Iniciamos con un relato de fondo. Desde los albores de Asgard, desde los antiguos tiempos de Burry, ha habido y de hecho siempre habrá un gran libro de reyes, escrito y leído solo por ellos. Y dentro de las infinitas páginas encontrarás la historia de Ginnungagab, la gran nada que dio luz a los hilos de la creación, y de ellos los tejidos de la condenación, historias de muerte y renacimiento, de Ragnarok y resurrección, de amor y poder, de invierno, relámpagos, truenos y sangre de titanes, y de guerra, de dioses y hombres y monstruos, y los mitos, que todos han hecho realidad. Este tomo de la eternidad se asienta entre los salones de Asgard, pero, como lo hizo con un joven Burr, que aún no es un hombre, y mucho menos un rey, se metió en los aposentos privados de su padre para espiar el futuro de la ciudad dorada. Y estaba allí quieto, aunque mucho más pesado, cuando un joven llamado Odín Borson intentó la misma traviesa tarea. Y la historia sigue y sigue, de rey a rey, de Burry a Bor, de Odín a Thor, cada uno de ellos entrecerrando los ojos en el rostro de la eternidad, esperando ver un vistazo de su propio destino, y no encontrar nada. Porque verás, solo un rey, un verdadero rey de Asgard, puede leer lo que está escrito en estas páginas eternas. Y ahora, el rey del trueno Thor, completamente crecido en su legítima corona, aún no ha visto suficiente paz en su reinado para leer los capítulos que finalmente quedaron al descubierto ante él. Aún no ha leído sobre la sombra dorada, el segundo dios de la mentira, el relámpago que camina, el rey de piedra. Tampoco se ha dado cuenta de que el libro en sí mismo parece más ligero cada día. Sus capítulos son más cortos, algunos borrados por completo. Su oscuro final se acelera con cada página que pasa. Pero incluso si lo hubiera hecho, incluso si Thor hubiera leído cada maldita palabra de esta interminable y de alguna manera condenada historia, no encontraría ninguna mención de esto. Allí regresamos a la tierra donde nos habíamos quedado en el último número. El martillo de Thor había sido enviado aquí, y un mecánico lo había podido levantar y se había transformado en Thor. Tony Stark estaba en el hogar, ya que en el martillo venía escrito el número personal de Tony Stark. —¡Todo el mundo atrás! El anciano le dice. —Yo no sé qué pasó. —Lo siento, Iron Man, no quise dejar de hablar. —No puedes poner otro campo de fuerza o algo así. —¿Qué es lo que pasó con el último? —Bueno, alguien lo frió con su loco martillo mágico espacial. Pero déjame intentar, algo un poco más mezquino. Allí Tony, pota unas ondas que acaban con todos los dispositivos que estaba cerca. —Muy bien, vámonos a hablar. —¿Pero qué acabas de hacer? —Una explosión corta y en pie, seguida de una redirección a uno de mis satélites. Todas sus señales en vivo acaban de cambiar a las recepciones de los viejos dibujos animados del Capitán América. Compra bonos de guerra. —¿Qué? Si no lo has visto, son solo... —Hombre, son malos. Lo que significa que sus índices de audiencia seguirán cayendo a menos que todos se vayan. —Ok, ahora tú. Esto no es culpa tuya. No querías que este desastre sucediera. Pero lo siento, esta no es tu historia de origen. Voy a necesitar el martillo. El anciano le dice. —Oh, sí, sí, por supuesto. Eso es lo que... Vamos, hombre. Por favor, no hagas un escándalo de esto. Mi historia en esta ciudad con tipos con martillos es irregular en el mejor nivel de los casos. Y realmente no necesitó... En ese momento, un relámpago cae en el lugar. Podría haber llamado o enviado a un cuervo. Pero sí, esto es genial, súper genial. Thor había llegado al lugar. —Adamasis de Oklahoma. Mis disculpas por la confusión que he causado en ti. Te has ganado el favor de un dios este día. —Vaya, Thor. Tú... Tú eres el verdadero Thor. Yo estaba bueno. Estaba encerrado cuando usted se mudó aquí. Así que me perdí todo. Pero, hombre, conocerte esto, esto es un honor. —El honor es mío. Ahora sí me permites. —Sí, sí. Señor, de nuevo, siento cualquier problema causado. Eso lo... Se disponía a entregar el martillo, pero en ese momento desaparece. Tony lo había levantado. —Sí, no lo vas a recuperar. No hasta que tú y yo tengamos una pequeña charla, su alteza. —Tony, esto no tiene nada que ver contigo. Ahora dame el martillo. —Oh, lo siento. No recuerdas la parte en la que diste mi número privado. Literalmente me llamaste aquí. Necesitaba a alguien aquí en quien pudiera confiar. Sabía que los locales se molestarían. Además, escribiste mi martillo, así que... —¿Crees que esto es lindo, Thor? ¿Crees que porque eres un gran rey puedes...? —Tony, tengo cosas que atender. Dame Miljounir para que pueda... —No, no he acabado de hablar. No tiras de aquí hasta que respondas algunas preguntas. —¿Entonces qué? Cualquiera puede recoger el Miljounir, ¿eh? Tu pequeño martillo mágico está roto. Y querías probarlo, así que lo tiraste aquí. —Tony... —¿Y si alguien se hubiera lastimado? ¿Y si Dios no lo quiera? ¿El Dr. Doom hubiera venido y hubiera recogido o qué? Eso no hubiera pasado, Tony. Esto es una locura. Y hasta que pueda hacer alguna prueba en esto... Lo siento, viejo amigo. —Pero... —Tony... No, en serio, lo siento. Hasta que consigue alguna respuesta, se queda conmigo. —Tony... Yo no respondo a ti. Allí Tony Stark se baja su máscara y le da un fuerte golpe con el Miljounir a Thor. Este voltea la cara y mira a Iron Man. —¡Santa madre, ¿qué está pasando?! Fuertes vientos empezaban a correr. —Tony... Escúchame con atención. No te equivoques. Empuñar mi martillo no te da poder. Con Miljounir o no, sigo siendo un dios. Y tú... Eres un hombre de ojalá ten una tormenta de relámpagos. Una te de fuego se había puesto en medio de ambos. Tony le responde. —Bueno, en cuanto a los argumentos, eso es bastante convincente. Tony suelta el Miljounir y lo toma Thor. —Gracias, Tony. Siempre has... Bueno, la mayor parte del tiempo que te he conocido. Has sido un noble aliado y amigo. Gracias por no hacerme probar eso. —Sí, bueno. Tú, yo, Oklahoma. Es decir, tenías que meter uno. Lo entiendo. Además, ya sabes. Siendo un ingeniero y todo eso. Cuando todo lo que tienes es un martillo... Dije que lo entendía. Ahora, por favor, Tony. Deja esto conmigo. Este es mi desastre para limpiar. Claro, pero oye, escucha. No puedo imaginar lo que ha estado pasando contigo últimamente. Pero trata de tomártelo con calma. Considera unas vacaciones, un descanso o algo así. Trata de alejarte. Incluso por una semana. Lo haces un poco... Tenso. No hay descanso para los reyes, Tony. Y si puedo permitirme un favor. Por favor. Necesito tu juramento. Si se corre la voz que cualquier hombre o bestia puede manejar el millonier. Sin importar su valor. Temo otra guerra. No podemos permitir... Oye, amigo, lo entiendo. Está en la bóveda. No te preocupes. Nadie sabrá lo del millonier. Pero te cambiaré un secreto por otro, ¿de acuerdo? Hablando de guerras. Escribí en tu martillo. Tú diste mi número. Pero bueno, ahora tengo un video de mí golpeándote en la cara con tu propio martillo. Así que supera el lugar nulón. Reto aceptado, Tony. Allí, el anciano le dice. Ah, Thor. Hey, mira, yo sé. Realmente no necesito favores ni nada, pero... Hay una cosa que... Thor. Le deja el millonier a este anciano. Para que ambos puedan volar. Si bien, ahora reduce la velocidad del giro. Y gradualmente te llevará... Él intenta aterrizar. Pero simplemente es estrella. Lo suficiente cerca, ¿verdad, Thor? Un primer aterrizaje mucho mejor que el mío, Adam. Sabes, todos esos años encerrado. Tenía esta pequeña ventana para poder mirar al cielo y ver todos esos pájaros. Y yo solo... Bueno, sé que suena estúpido decirte esto y todo eso, pero... Solía rezar. Rezar para poder ser como esos pájaros, ya sabes. Y ahora, yo solo... Gracias, Thor. No hay necesidad de agradecer, Adam. Es de hecho... Para lo que son las oraciones. Oh, sí. ¿Cómo me deshago de todo esto? No te ofendas, pero no es mi... No te preocupes, lo entiendo. Simplemente golpea al millonier en el suelo con todas tus fuerzas. Y Adam así lo hace. Golpea el suelo con el millonier y él regresa a su estado normal. Ja, bueno. Eso es todo, ¿no? Gracias por esto. Lo digo en serio. Y cuídate, ¿ok? Tú también, Adam. Ambos se despiden. Pero antes de que se vaya, el viejo voltea. Hey, escucha. No soy un Avenger ni nada, pero soy un mecánico bastante bueno. Y eso que acabas de hacer me hizo pensar. Una máquina es una máquina, ¿sabes? Puedes jugar con ella todo lo que quieras, pero a veces. La mayoría de las veces, descubrirás que apagará algo y volverlo a encender. Arreglará la mayoría de las cosas. Thor le pregunta. ¿Y si no lo hace? Bueno, yo normalmente lo golpeo con un martillo hasta que lo haga, pero... La mejor de las suertes, Thor. No seas un extraño. Thor voltea y se retira del lugar. Ahí lo vemos entrando en una casa. Por su cabeza, pasaban todo lo que había escuchado. Las palabras de Tony. Diciéndole que se tomara un descanso. Las palabras de Adam. Diciéndole cómo tratar de arreglar su martillo. Él se había dirigido a la clínica familiar de Donald Blake. El siguiente número está titulado... Parisa. Y si, este es el final de Thor número 8. ¿Qué les pareció? La verdad, esta historia se pone interesante. ¿Qué pasó con Thor? ¿Por qué ahora cualquier persona, cualquier ser puede levantar el millonier? Ya no tiene esa restricción. Thor ya no tiene esa conexión única con su martillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Creen que el secreto se mantenga? ¿O alguien se enterará y se vendrá una guerra por el martillo? Todo eso lo veremos en los siguientes números. Déjenme sus teorías allá abajo. Y si quieren más Thor, hágamelo saber. Dale amor al video. Likes, comentarios y compártelo por todos lados ustedes. Son los únicos que deciden... ...que cómics vamos subiendo o no... ...aquí al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!